Todos tenemos un secreto de cocina. Por ejemplo, Daniel no es un chef, pero tiene su salsa secreta que pone a todos en salsa. Y Margarita prepara su jugo mientras hornea las galletas con la receta secreta de la abuela. Todos tenemos secretos guardados. Descubre el secreto de tu cocina con los electrodomésticos Hamilton Beach. Por cada 25 balboas de compra de productos de marcas participantes, recibe un cupón para canjear tu electrodoméstico en supermercados Rey, Romero Metro Plus y Parmaorro. ¡Gracias!